Entérate cuál es el smartphone que liderará el ámbito empresarial. Esto es Global IT. Estamos en Global IT y bueno, el 69% de las personas encuestadas dicen que les preocupa más sus archivos digitales que los objetos físicos. Y la verdad definitivamente a mí también, Adrián. Así es. Al final de cuentas, este estudio presentado por Western Digital muestra la importancia que la gente le ha dado a todo lo que los archivos digitales sirven para nosotros, lo que representan. No así creen los lentes o por ejemplo las chamarras, pero esta historia nos la contará alguien que estemos aquí presentes. Exactamente, el almacenamiento y los archivos digitales y todo esto. Bueno, está aquí con nosotros Eduardo Alexandri, quien es el director general de Western Digital para México. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, muy buenos días, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. No, al contrario, Eduardo. Bueno, cuéntanos más de este estudio. La verdad es que sí, nosotros estamos cada vez más preocupados por lo que tenemos digitalmente que por las computadoras, los celulares. Entonces, cuéntanos qué fue lo que más, otras cuestiones que salieron en este estudio. Claro que sí. Fíjate que nosotros, como una empresa totalmente enfocada en la parte de almacenamiento, mandamos a hacer este estudio a través de Ipsos para encontrar el consumidor latinoamericano y específicamente el mexicano, cuáles eran las tendencias de uso que tiene para hacer los respaldos de su información. Hoy por hoy, la vida digital es... Tenemos un acervo que todos los días vamos enriqueciendo día con día. Pero qué tan valioso es. Y tomando el dato que diste, 69% de los encuestados respondieron que es súper valioso para ellos. Lo prefieren antes que los lentes o una chamarra, como bien mencionaron. Entonces, es muy importante el poder recuperar los archivos, no perderlos. Entonces, ahí está la parte interesante. Exactamente. Oye, Eduardo, y bueno, ¿cuál es la... De acuerdo al estudio, ¿qué tanta importancia se le da al respaldo en variado en el tiempo? Es decir, que si puedo hacerlo diario, cada semana, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que les arrojó el estudio? Fíjate que, desgraciadamente, varios consumidores respondieron que el 21% de ellos lo hace una vez al mes, desgraciadamente. 33% una vez a la semana. Y solamente 24% lo hacen de manera diaria. Entonces, si tú consideras todo lo que vas juntando día con día de documentos digitales, la pérdida puede ser enorme. Eduardo, adicional, bueno, no solamente es que tengamos ya un almacenamiento en la nube, sino ese almacenamiento en la nube también tenemos que tenerlo respaldado en dispositivos externos, ¿no es así? Y también algo de eso arrojó el estudio. Sí, realmente eso arrojó. La mayoría de los consumidores tiene un dispositivo donde guardar, pero la mayoría de ellos no respalda. Entonces, desgraciadamente, ahí nos encontramos con esa coyuntura y nosotros siempre les hemos propuesto algo que es una ideología ideología de la compañía, que es que tú hagas los respaldos utilizando algo que nosotros le denominamos el 3-2-1. Que tengas tres copias de respaldo en al menos dos dispositivos diferentes en dos diferentes lugares para que te asegures que tengas el acceso a ellos al menos una vez. Entonces, si tienes una catástrofe, vas a tener tus archivos conservados. Y además es que la gente sí sabe qué es el almacenamiento, sí conoce, ¿no? De acuerdo a este estudio, lo sabe, pero más bien no aplica este 3-2-1. No aplica el 3-2-1. Desgraciadamente eso sucede. Algo que también nos arrojó el estudio es si hay un alto conocimiento, el 89% de los usuarios respondió que sí sabe qué es hacer un backup o un respaldo, pero por otra parte encontramos que un alto porcentaje no lo sabe hacer o lo encuentra complicado de hacer. Y cada vez hoy los dispositivos son más fáciles de utilizar. O sea, realmente hemos ido hacia el plug and play, conecta y se hace. Entonces, es cuestión nada más de acostumbrarnos a tener lo que hacer y evitar cualquier pérdida. Sobre todo considerando que cada vez estamos viendo más ataques hacia los consumidores. Originalmente los ataques iban muy dirigidos hacia las empresas. Hoy por hoy los ataques están yendo hacia cualquier persona del planeta. Entonces, hay que tratar de mantener nuestros archivos digitales lo más a salvo posible. Oye, Eduardo, hay una cifra que me llamó la atención que era, si no tengo mala memoria, 21 o 24% de la gente no hace backup porque no le importa, no lo considera importante. Correcto. Y creo que eso habla de la falta de cultura hacia la información, hacia lo que tenemos dentro. Yo creo, y ayer mencionaba, durante la conferencia, mencionaban un ejemplo de un amigo que se le había perdido el disco duro y que de repente, pues, el llevarlo a reparar porque no hizo otro backup, pues, nos da un poco la perspectiva de cómo la gente no llega a entender la importancia de tener ese 3-2-1. Pero, ¿cómo hacer para que ese 21 o 24% que no considera importante hacer un backup lo empiece a considerar y que se den cuenta que, pues, sí, pueden tener documentos, pueden tener contratos. Ahora sí que ya toda la digitalización de los documentos y trámites puede estar guardada en su disco duro y perderse y traer problemas hasta legales. Correcto. Realmente, no estamos exentos de las fallas de los equipos electrónicos. Pueden fallar en cualquier momento. Adicionalmente, tenemos los siniestros que te pueden suceder. O sea, que te roben, que lo pierdas por algún descuido. Puede suceder o simplemente se te caiga y se dañe. Entonces, algo muy importante es precisamente lo que comentábamos. Tener tres respaldos en dispositivos diferentes te asegura el poder recuperar tu información. El recuperar la información suena muy sencillo. La verdad es que es bastante complicado. Nadie asegura que se pueda recuperar la información al 100%. Y muchas veces, cuando se logra recuperar una parte, encuentras pedacitos de tu información y luego tienes que armarlo como un tipo de rompecabezas. Entonces, hay que buscar hacer sensibilidad en los consumidores y que tengan la conciencia de que pueden perder incluso los recuerdos más importantes. Tú tomas videos, fotografías de cuando tu familia era pequeñitos, tus hijos y fueron creciendo y cómo fueron evolucionando. Y cuando lo pierdes es cuando te das tristemente cuenta que nunca respaldaste o que respaldaste unos pedazos y dejaste días sin respaldar y perdiste X cantidad de información. Entonces, es muy, muy importante buscar hacer conciencia en los usuarios de la importancia de los respaldos. Eso me pasó a mí, Eduardo, hace dos años. Mi celular, adiós, el iPhone que tenía y todas las fotografías de mis hijos, de pequeñitos, de bebecitos, se fueron. Mira, no te vas a hacer golpes, pero hay un dispositivo de ellos que se conecta, por lo tanto, para Android, trae entradas tipo C y trae la entrada del tipo Stand Lighting. Ay, porque yo lo tengo, yo lo tengo. De hecho, y ese 128 gigas. Justo eso es a lo que iba. Justo eso es a lo que iba. Ya hablamos de toda esta situación que tenemos que respaldar, cómo lo tenemos que hacer, pero cuáles son los productos que ustedes tienen, cuánto cuestan, porque luego exactamente, ¿no? Perdemos más de lo que pudimos haber comprado el valor de este dispositivo para al menos almacenar, ¿no? ¿Qué tan importante es el contenido que guardas contra el valor del producto para respaldar? Empecemos por esa parte. Realmente, si el producto es caro o es barato, no es importante contra el valor que pueda tener tu información. Exacto. Entonces, nosotros tenemos el portafolio más amplio del mercado en almacenamiento. Somos una empresa 100% dedicada a almacenar. Entonces, todos los dispositivos, como bien comentó Adrián, tenemos dispositivos para los celulares, dispositivos para que cuando llegues a tu casa, te conectes y empieces a respaldar sin que hagas nada. Tenemos un dispositivo que se llama My Cloud Home. Es una nube personal para tu casa. La conectas, puedes compartirlo con cinco usuarios adentro de tu casa. En cuanto detecta que tu celular entró a tu casa, empieza a respaldar las fotografías del último respaldo que tengas. A la fecha, tenemos discos duros internos, discos externos, discos de estados sólidos externos. O sea, la gama de portafolio de soluciones de almacenamiento de Western Digital es totalmente impresionante para cubrir cualquier necesidad de almacenamiento de los consumidores. Y Eduardo, ¿el rango de precios más o menos que nos puedas dar? Tenemos USBs que valen 100 pesos. Tenemos unidades hasta de 72 terabytes de almacenamiento, que ahí sí estamos hablando ya de un poco más, mucho más de dinero. Pero nos acoplamos a las necesidades de los consumidores. Pero podemos hablar desde 100 pesos hasta 50 mil pesos. Súper bien, Eduardo. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, no te puedes ir sin decirles en dónde pueden comprar los productos, ¿no? Y las redes sociales también de Western Digital. Con mucho gusto. Bueno, nosotros nos pueden encontrar en www.wdc.com. Ahí tenemos la información en nuestra página de todos los productos que tenemos en el mercado. Está en español, no hay ningún problema. Adicionalmente, los productos los pueden conseguir en las plataformas de comercio electrónico que tenemos en nuestro país. Mercado Libre, Linio, Amazon, en cualquiera de las plataformas, ahí están a su disposición. Excelente, Eduardo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya lo saben, desde 100 pesos pueden almacenar su información con Western Digital. Y recuerden que, este no es un gol, pero ya pasó, pero el 31 de marzo es el día oficial del backup, del respaldo. Así que, que no sea solamente el 31 de marzo cuando hagan su respaldo, háganlo, siempre. Excelente. Continuamos en Global IT. Estamos en Global IT. Jaycee, ¿te acuerdas la primera vez que me mandaste a cubrir un centro de datos? Porque, déjenme decirles que aquí fue mi jefe. La verdad es que para mí fue increíble. Pareciera que era un cuarto, no lleno de máquinas, con un sistema de aire acondicionado súper potente, pero realmente era una situación muy interesante estar ahí adentro. Sí, 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 definitivamente. Y creo que los centros de datos, a lo largo del tiempo, han estado cambiando sus esquemas y su estructura de manera impresionante. Y creo que en los últimos años hemos visto un enfoque hacia la sostenibilidad, hacia el ahorro de energía y hacia otros beneficios para las empresas y los usuarios de centros de datos. Y de eso vamos a hablar hoy. Exactamente. Con nosotros está Edgar Rodríguez, quien es Marketing Manager de Soluciones de Software Global de Lenovo. Lo dije bien. Hola. Sí, gracias. Y David Garza, Ejecutivo de Cuentas Consultivo de Inteligencia de Intel. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y contarnos de esta alianza que ustedes tienen para justo estos nuevos centros de datos que traen Lo Último en Tecnología. No sé si quieres empezar. Sí, de hecho, cabe hacer notar de un dato creo que es interesante. En México hay 14 centros de datos que están distribuidos en diferentes lugares. La mayor parte de ellos están aquí en la Ciudad de México. Pero comparado con otros países como por ejemplo Brasil o Argentina, en Brasil hay 70 centros de datos. Y en Argentina y Chile hay 15 centros de datos. Esto es entonces una oportunidad enorme para crecer aquí en México. Los analistas lo tienen así como muy claro. Y es por eso que nosotros en Intel hemos estado desarrollando cada vez más la tecnología. Porque un centro de datos es todo un asunto. Es una cuestión realmente revolucionaria en la parte del manejo de los datos. Suena muy fácil esto de centro de datos. Pero la parte de centro de datos es como que lo más sencillo. Es como procesarlos para que esos datos se conviertan en información. Y para eso requieres mucho poder, particularmente con inteligencia artificial, particularmente con almacenamiento, redes, porque los usuarios somos unos tiranos, donde le hacemos la pregunta o la petición al sistema y queremos que nos responda instantáneamente. Y es por eso que nosotros hemos estado desarrollando tecnologías como nuestra nueva cuarta generación de los procesadores Intel Xeon Scalable, que han revolucionado la industria de los centros de datos, que en conjunto con nuestros aliados como Lenovo, con su maravillosa propuesta de Lenovo V3, esto establece una alianza enorme para que los usuarios puedan realmente tener un centro de datos que puedan llevar ya sea a su centro de datos local, como le llaman on-premises, o que lo puedan instalar para servicios en la nube y diferentes circunstancias. David, ¿por qué se da esta disparidad entre países? ¿Por qué tenemos tan pocos nosotros con respecto a Argentina y Brasil? Pues bueno, hay circunstancias diferentes económicas y todo ello que se tienen que analizar y todo. Sin embargo, pues bueno, es parte de los analistas encontrar la mejor forma de convencer que tener un centro de datos es algo que puede motivar a las empresas a seguir creciendo. Y no solamente a las empresas, a las organizaciones en general, ya sea gubernamentales o de tecnologías de la información o de iniciativa privada, tener este mejor empuje y quizá el orientarse a veces a cuestiones de la nube puede traer el hecho de confundir que ya con la nube difícilmente uno requiere un centro de datos. Pero no son cosas que sean mutuamente excluyentes. En realidad son incluyentes porque se refuerzan. Está la nube, está el hecho, están un montón de detalles que permiten tener mejores respuestas. Muy bien, excelente. Creo que esa es una gran noticia, el entender cómo los centros de datos han evolucionado en el tema de sostenibilidad. Y solamente para cerrar un poco aquí el tema que es bien interesante de inteligencia artificial, creo que vale la pena, si nos pueden extender un poco en términos de la aplicación de la inteligencia artificial, específicamente en qué áreas, además del mejor uso de energía o del manejo de las cargas, etc. ¿Dónde más está la inteligencia artificial en un centro de datos? Bueno, voy a desarrollar un poco para pasarle luego la palabra al gran Edgar, que seguramente tiene más información al respecto. La inteligencia artificial no tiene límites. La inteligencia artificial la puedes utilizar en prácticamente cualquier cosa que te imagines. Es tan amplio el ámbito de aplicación de una inteligencia artificial como la imaginación humana de todas las mentes, prácticamente ocho mil millones de mentes que hay en el mundo. Y esto lo que hace es potenciar la posibilidad de la mejora en la toma de decisiones. La inteligencia artificial no te sustituye, te refuerza, te permite tener mejor y más confiable información, pero para ello necesitas la combinación adecuada de software y hardware para tener esto. ¿Por qué por hardware es importante? Porque si no tienes las cosas integradas en el hardware y solamente están en el software, los procesos de inteligencia pueden ser bastante lentos. En cambio, cuando los tienes implementados en el hardware, reforzados por el software, esa combinación te puede dar esos 10 veces mayor rendimiento que estamos diciendo e incluso más porque es una combinación de funcionalidades que están integradas, embebidas en el hardware, con el software adecuado que también tenemos en Intel y que seguramente Lenovo está reforzando. Claro. Y de ahí quiero ponerte un ejemplo bastante simple, un ejemplo que me gusta mucho. Es un ejemplo de, y puedo citar muchos de universidades, y es bueno, hasta hace algunos años los análisis genómicos se hacían de cierta forma planos. O sea, yo analizaba el virus, yo analizaba la célula, yo analizaba muchas cositas así. Nunca pude analizar o no había podido analizar cómo era la interacción entre cada uno de ellos. Hoy, por ejemplo, la Universidad de Barcelona está haciendo un análisis de tipo multiómico. ¿A qué se refiere esto? El hecho de ver cómo impacta una cosa con la otra, que tú comas un día una cosa y cómo te impacta en cierta enfermedad a largo plazo. Eso lo está haciendo hoy, y eso ya es una aplicación mucho más tangible, porque uno dice, bueno, alto cómputo de inteligencia artificial suena como ciencia espacial. En muchos casos lo es, en este caso es algo que te puede impactar directamente a ti. De hecho, ellos están ahorita buscando la renovación de este equipo, o sea, del equipo que tienen trabajando con nosotros. Nosotros es la tercera generación que nosotros trabajamos con ellos. Son trabajos que se hacen a nivel de investigación muy grandes, pero son trabajos que el día de mañana van a impactar en ti, en David, en mí y en cada uno de nosotros. Eso es solo por decirte un ejemplo. Podemos hablar de muchísimas otras cosas. Porque ya se nos acabó el tiempo y nos encantaría seguir platicando con ustedes. Pero bueno, no se pueden ir, Edgar y David, sin decirles a nuestro público dónde los pueden localizar si es que quieren implementar todas estas tecnologías, estos centros de datos que ustedes tienen. Y aumentar el número, ¿verdad? En México. Bueno, nos pueden seguir directamente en todas las páginas de Lenovo, tenemos información pública que ustedes pueden acceder. De hecho, cuando ustedes acceden, inmediatamente ahí les va a salir un call to action, una guía que seguir o una línea que seguir para que ustedes nos puedan encontrar sin ningún problema. Van a encontrar todas las soluciones que ofrecemos Lenovo junto con Intel. Intel también, su página web que es intel.com. Ahí hay información en español muy amplia en todo ello. También hay animaciones y cursos en YouTube y todo ello para que puedan comprender muchísimo más estos entornos, también en español. Y pues bueno, estamos a la orden para atender cualquier necesidad. Excelente. Pues ya lo saben, Intel, Lenovo, Centros de Datos, JC. Gracias, David. Gracias, Edgar. Gracias por estar aquí. Y bueno, estamos en Globality. Continuamos. Nos pueden localizar en todas las redes sociales como Globality Media. Amigos de Globality, nuevamente un gusto estar con ustedes. JC. Gracias. Bienvenido. Gracias, Mario. Hoy tenemos a un titán del sector automotriz, pero más allá de eso, tenemos al representante de toda la cadena de conectividad de autos inteligentes de una gran marca. Alfonso, bienvenido. Mario, encantado de estar aquí. JC, gusto de saludarte. Igualmente. Encantado de poder platicar todo lo que tenemos en General Motors con OnStar. OnStar, amigos, hemos escuchado hablar de las casas inteligentes, pues vamos a hablar hoy del Internet de los autos. Y es una maravilla cuando nosotros estamos utilizando la conectividad, pero más allá de eso, de utilizar los gadgets que todo el sector automotriz nos refiere y hacen ya la diferencia y dan el valor a todo el sector, cuando realmente el auto es el que se conecta a nosotros y no nosotros al auto. Cuéntanos, ¿qué está pasando en OnStar? Es correcto, Mario. Yo pienso que uno de los elementos donde podemos avanzar muy rápido es, primero, poner un contexto, porque OnStar es una división de tecnología de General Motors. Creamos una plataforma de tecnología y podemos decir que tenemos dos pilares, un pilar totalmente de conectividad y un pilar de seguridad y emergencias. El que decías de conectividad es el que nos ayuda mucho para estar conectados con el vehículo, conectados literalmente con el vehículo, porque tenemos un hotspot de Wi-Fi, pero además, si queremos, podemos estar hablando con un asesor en vivo 24-7. Para los que conozcan, saben que hay un botón para conectarse en el vehículo, pero para los que no lo conozcan, tenemos un botón dentro del vehículo, un botón azul que tiene la ON de OnStar, arriba del espejo retrovisor o en el espejo retrovisor y poder interactuar en vivo con una persona. Por decir un ejemplo, se prende un foquito en el tablero del vehículo y algunas veces sabemos qué es, pero muchas veces no. Y aunque sepamos qué es, tampoco sé qué hacer. Entonces, si se prende un foquito por un tema mecánico, digo, puedo presionar el botón y preguntarle al asesor qué tengo que hacer. Digamos, el cambio del aceite, el mantenimiento, se le prende el foco de los frenos o algo. El asesor me va a decir qué tengo que hacer. Me puede hacer una cita con un distribuidor. Me puede coordinar el sistema de asistencia en el camino, mandarme una grúa y yo preocuparme menos, por ejemplo. Pero también hoy todos vivimos conectados, ¿no? Hoy todos estamos conectados a una tablet, a un teléfono, desde niños pequeñitos hasta adultos mayores. Y el tener una vida cotidiana es utilizar la conectividad real del vehículo. Ya lo decía, tenemos un hotspot en el vehículo y podemos conectar hasta siete dispositivos a la vez, donde puedes estar haciendo actividades de trabajo, de ocio, de entretenimiento, mientras conduces. Obviamente, el que va conduciendo es el que no debe de estar distrayéndose, pero los que van ocupando el vehículo o incluso, por ejemplo, digo, hoy tú puedes conectarte al vehículo y tener una junta donde puedes estar escuchando la junta e ir conduciendo, ¿no? Como ir haciendo una llamada telefónica. Los sistemas del vehículo te van alertando por cuestiones de riesgo. No se recomienda que estés hablando por teléfono o que estés con el teléfono, pero si tú puedes estar escuchando como estás escuchando el radio, entonces tú puedes estar atendiendo algo más. Pero si necesitas, por ejemplo, utilizar los datos de internet del vehículo, tú puedes estar conectado. Hemos visto que hay gente que utiliza para conectarse a la plataforma de Teams o a la de Zoom, utilizando los datos del vehículo. Y pues cada vez estás utilizando más datos de internet desde el vehículo, ¿no? Esa es la parte de conectividad, entre muchas otras cosas. Pero digamos que esto es como de los elementos más sólidos y si nos vamos a la parte de seguridad y emergencia, cuando hay un accidente, los ocupantes del vehículo no tienen que hacer nada. El vehículo mismo nos avisa qué pasó, nos dice en dónde está, con coordenadas GPS y nos muestra un mapa. Nos dice el tipo de vehículo, vamos a decir, es un Chevrolet Onix, color gris, modelo 2021, nos da todo el perfil del vehículo y nos dice a la velocidad que chocó y se abre una llamada automáticamente. Entra un asesor de nuestros asesores de emergencias y pregunta cuántos ocupantes hay y si hay lesionados. No pregunta más porque ya sabe dónde está, ya sabe qué vehículo es, ya tiene todos los demás elementos y si hay lesionados, entonces hay un protocolo de seguimiento con el 911, informar la emergencia y esperar a que llegue una ambulancia. Compartimos toda esa información con el 911, pero si no hay un lesionado, entonces lo que hacemos es ayudar, hablarle al seguro, coordinar el soporte. El objetivo principal es, estamos aquí para asistirte tecnológicamente y también para asistirte en situaciones de emergencia. Claro, qué interesante, Alfonso. Y en términos de la misión o por qué nació OnStar, principalmente podemos hablar de la seguridad, de las situaciones de emergencia, de cómo te apoya en situaciones difíciles a ti como conductor o a la gente que vaya contigo en el auto. Pero por lo que veo ahora, se extiende esto hacia la parte de entretenimiento, a la parte de conectividad. Cuéntanos qué tan importante es para ustedes en esa balanza, en OnStar, innovar en seguridad o en entretenimiento, en conectividad. ¿Cómo es que están viendo eso? Es muy buen punto, Jaycee, porque así nacimos, diciendo, los vehículos generan datos continuamente. Entonces, hace más de 25 años que decidimos cómo poder aprovechar los datos que genera un vehículo y entonces, ¿cómo voy a poder ayudar a la gente cuando necesita algo? Lo primero fue conectar la información cuando hay una detonación de bolsas de aire cuando hay un sensor de impacto y entonces ponerle una tarjeta SIM para que por voz identifiquemos dónde están las personas y poder hablar y todo. Y luego fuimos sumando datos. Entonces, ¿dónde está este balance? Es cómo la gente va utilizando cada vez más la tecnología y cómo lo vamos combinando. Entonces, nosotros tenemos ahora, o somos parte de una compañía automotriz tecnológica. Hablábamos del internet de los autos, el internet de las cosas, cómo lo vemos aplicado en esto. Y lo que hoy estamos haciendo es aprovechar todas las nuevas tecnologías para integrarlas dentro del vehículo. Hoy la movilidad va conectada. Nosotros tenemos vehículos conectados. Y esa movilidad se aprovecha con toda esta tecnología, con el hotspot, para poder ofrecer una actividad cotidiana a lo que hoy demanda la vida realmente. Cuando empezó la pandemia, todo el mundo nos congelamos, todo el mundo nos quedamos parados. Pero también hubo gente que empezó a salir poco a poco, pero que necesitaba estar conectado. Entonces, nos dimos cuenta que los vehículos tenían un gran elemento. Tener el hotspot de Wi-Fi es poder estar conectado, pero no necesariamente tengo que estar congelado. Puedo estar moviéndome y puedo estar haciendo algo con mi familia, yo solo, hacer algunas actividades. Hoy que la pandemia la estamos viendo cada vez un poquito más atrás, la inercia de uso y la actividad del uso del internet dentro del vehículo cada vez es mayor. Y nos damos cuenta que no nada más se utiliza para cuestiones profesionales, sino es una gran combinación. En base a eso estamos integrando cada vez más servicios para poder ayudar. Arrancamos con temas de emergencia y seguimos fortaleciendo situaciones de emergencia porque el vehículo nos da tanta información en un accidente que puedo ayudar en lo que llega a una ambulancia y puedo compartir toda esa información a las autoridades si es que hay lesionados. Podemos ayudar cuando se roban un vehículo para bloquear el vehículo y ayudarle a las autoridades para poder recuperar ese vehículo, desacelerar el vehículo. De tal manera de que digamos que les hacemos la vida mucho más difíciles a los ladrones con la tecnología para poder ayudar a recuperar los vehículos. Entonces, todo ese balance vamos integrando. ¿Por qué? Porque lo que hoy el usuario en general requiere es estar conectado y poderse mover dentro de un vehículo estando conectado es lo que ya estamos ofreciendo nosotros. Muy interesante lo que nos comentas. Se nos acaba el tiempo y podríamos hablar de tantas cosas de la tecnología, de la oferta de valor que nos da All Star. Pero me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Pareciera que esto es de difícil acceso para una economía. Me gustaría preguntarte tu modelo de negocio. O sea, ¿cuánto vale esto? ¿Y qué tipo de autos son los que ofrecen este servicio? Que priorizando la seguridad, pues realmente son en tu call center quien habla cuando esto sucede, ¿no? Así es, Mario. Tenemos la gran oportunidad de tener un portafolio de productos en General Motors que abarca de vehículos subcompactos, compactos, medianos, grandes, sport utilities, muy grandes. Bueno, todos conocen nuestras marcas desde el AVEO, el ONIX, la Tracker, la Suburban, etcétera, etcétera. Por el lado de Chevrolet, pero también tenemos Buick, GMC y Cadillac como parte de la familia de General Motors. Estamos en el 80% de los productos que ofrecemos. Entonces, arrancamos, por decirlo, desde el ONIX y la Chevrolet Tracker, que son vehículos medianos y pequeños que te ofrecen ya esta tecnología y nos vamos al resto de la gama, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es que este servicio no es específicamente para alta gama como algunas veces se llega a pensar. Lo estamos poniendo en todos nuestros productos y los que todavía no lo tienen estamos trabajando para integrarlo. Un punto importante es que nuestros sistemas no es algo que puedas poner cuando ya el vehículo como una, digamos, ya lo compraste y quieres poner algo posventa. En realidad nace desde el vehículo. Entonces, los vehículos que hoy lo tienen lo seguirán teniendo y los que no lo tienen no lo podrán tener. Pero lo que estamos haciendo es que poco a poco se vayan integrando más modelos y que el 100% de nuestros productos lo tengan, ¿no? Tenemos, la gente compra el vehículo y tiene tres meses para poder conocer, descubrir sin algún costo, digamos, que va incluido ya en la compra del vehículo. Y luego pueden comprar un paquete completo de un año por 6,600 pesos, por ejemplo. ¿El año? El año. Y luego pueden comprar paquetes de datos ilimitados, pero hay vehículos que tienen paquetes de datos ilimitados. Entonces, hay una gran oferta de acuerdo al vehículo, a la marca de los que tenemos, donde compras un vehículo y tienes un año de datos ilimitados, ¿no? ¿Y buena banda ancha? Es una gran banda ancha porque tú puedes tener hasta 30 megabytes de subida y puedes aprovechar muy bien la velocidad. Obviamente, todo mundo sabemos que hay zonas donde la cobertura, porque trabajamos con cobertura celular para estos vehículos, donde se baja, se sube. Hay zonas un poco irregulares, pero en general es bastante buena. Pues, Jesse, ahí está la oferta, la oferta de OnStar. Excelente. La verdad, muy interesante. Creo que todos podemos sacar provecho de esta tecnología como usuarios de automóviles. Muchas gracias, Alfonso. Si pudieras indicarnos a dónde podemos acudir para mayor información al respecto de OnStar. Claro que sí, Jesse. Pueden ir a cualquier distribuidor de las marcas Chevrolet, GMC, VU y Cadillac. Si tienen la oportunidad, además de llegar, subirse a un vehículo y picarle el botón e interactuar con el servicio, es muy interesante. Pero también si tienen, no tienen mucha oportunidad. Pueden meterse a la página de internet de onstar.com.mx y ahí pueden ver todos los servicios, paquetes o desde nuestras páginas de Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Hay un apartado de OnStar y ahí pueden identificar todo lo que tenemos de servicios y ofertas. Excelente. Gracias, Alfonso. Gracias por estar con nosotros. Mario y Jesse, muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias, Mario. Amigos, no le cambien. Esto es Global IT y regresamos con más oferta de valor y más tecnología. Continuamos aquí en Global IT y un tema fundamental, Adrián, siempre ha sido el tema de nuestra vida. Hoy la tenemos sí en un dispositivo móvil y también para la parte de las empresas ha sido pues todo un reto, ¿no? Y desde esa perspectiva hay que tener dispositivos que tengan pues todas esas capas de seguridad, esa posibilidad de poder administrarlo. Yo creo que por eso tenemos a una compañía que ha desarrollado y creado un dispositivo. La verdad que yo creo que es un dispositivo ganador en muchos sentidos para tener dos marcas que para los que llevamos un poquito de tiempo sabemos lo que representan esos logotipos, ¿no? Así es. Y desde esa perspectiva, bueno, vamos a presentar a Antonio Olmos, el exgerente B2B de Lenovo y también a Armando Rangel. Él es el gerente de producto de Motorola. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Excelente aquí. Contentísimos por estar aquí con ustedes. Gracias. Es un súper dream tener obviamente este dispositivo del cual vamos a hablar, pero antes de entrar en detalles de él, cuéntenos un poco sobre este mercado, sobre esta necesidad cada vez más de tener dispositivos empresariales, seguros, y que puedan tener todas esas capas hoy que representan sólidos y más que nada seguridad, ¿no? Claro. Bueno, hoy las empresas tienen la mente colocar una infraestructura detrás, servidores, tener esa seguridad, esa gestión, también proveer los equipos de cómputo para poder trabajar y también tener esa seguridad, esa gestión hacia el usuario final. Pero hay un gap que se puede empezar a tener que cuando se piensa en tener dispositivos móviles, tabletas o en este caso smartphones, donde no necesariamente existe una seguridad, una gestión cuando se entrega a la fuerza de trabajo. Y ahí es donde nosotros como Lenovo, trabajando en conjunto desde el centro de datos, pasando ahora equipo de cómputo y ahora teléfono, teléfono, el smartphone, podemos empezar a tener esa gestión, esa administración, esa seguridad, desde el centro de datos hasta el teléfono, ¿sí? Y 100% empresarial, que eso es algo importante, ¿no? Eso es algo que las empresas buscan, ¿por qué? Porque si estamos acercando tecnología o las empresas están adquiriendo tecnología para esas brechas digitales, para poder impulsar su negocio, pero ¿cómo lo pueden hacer desde un dispositivo móvil, donde hoy básicamente se genera la mayor parte de la información, ¿no? Fuera del centro de datos, no desde el centro de datos. Oye, y por esta parte, por ejemplo, algo muy importante, es muy diferente un usuario como nosotros, al final, pues tenemos siendo casual a un usuario empresarial. Obviamente, y la interacción que generas con tu computadora también es diferente, porque son dos equipos diferentes, la computadora empresarial a una PC, pues, de un usuario final, ¿no? ¿No? El lograr la interacción entre un teléfono ya a ese nivel empresarial y una computadora netamente empresarial, ¿qué tan difícil es? ¿Y qué, lo mejor de todo, para el usuario, qué beneficios le va a traer? Bueno, primero que nada, el tema de movilidad, ¿no? Y precisamente es un punto crítico. Olvidamos muchas veces que un teléfono es un data endpoint. Todo, todo lo que está atrás a nivel infraestructura y seguridad del teléfono y información del teléfono es de lo que puede depender tu empresa, ¿no? Y por esa razón viene muy de la mano todo el tema de la seguridad, ¿vale? Movilidad, que nos va a ayudar a poder estar en el camino. Al día de hoy es súper dinámico esa parte. No estamos atrás, a lo mejor, de una laptop todo el tiempo o de una PC, ¿no? Tenemos que acceder a todo ese data de infraestructura muy, muy, muy rápido y sin ningún tipo de beneficio, ¿no? Creo que definitivamente, como bien dices tú, a lo mejor el tipo de datos que se manejan, o más bien la manera en la cual interactúas con una PC y un teléfono son diferentes, pero la misma información y obviamente con la misma importancia están ubicados en los dos puntos, ¿no? Y es parte de lo que hemos estado trabajando en conjunto. Obviamente, a nivel de nuevo, pues somos extremadamente expertos en ese tipo de cuestiones y obviamente de nuestro lado tratamos de hacer un equipo, ejecutamos un equipo que realmente abarca al 100% dos puntos a nivel de seguridad. El tema de la seguridad de la continuidad de trabajo, que puedas estar todo el tiempo trabajando y que no tengas ningún problema de batería o de que se te caiga, se te daña el teléfono, o que realmente el teléfono esté realmente disponible para ti. Si te acabas sin batería, rapidísimo lo cargas, ¿no? Y la parte lógica a nivel de infraestructura, que es el tema de seguridad informática por cuestiones de acceso a Internet o mismo de seguridad de que el teléfono esté completamente protegido ante cualquier ataque cibernético a nivel sistema operativo y o red como tal. Eso está increíble, ¿no? Y qué mejor cuando ves estas dos marcas, cuando ves este mundo de Lenovo con obviamente todo este desarrollo de ThinkPad, que obviamente lo conocemos desde hace varias décadas, que lo juntamos con Motorola, que es una de las compañías que ha crecido de manera importante en los últimos años, ha crecido de manera importante en este mercado y a nivel mundial. Cuéntenos de este ThinkPad, que es este monstruo, este nuevo bebé para este mundo empresarial. Ya tuvimos como este overview, pero creo que por ahí traes ahí este bebé, que seguramente... No estamos preparados, pero... A ver, estamos preparados, pero... Cuéntanos qué es lo que traen en diseño, en desarrollo y todas las capas, ¿no? Parte de lo que platicamos, ¿no? A lo mejor un equipo, lo que tú me decías, un equipo de consumidor puede que no cubra todos esos requerimientos que existen a nivel de empresa. La verdad que aquí nos pueden informar mucho más con respecto a todos los detalles que requiere una PC corporativa segura realmente, ¿no? El tener hardware que realmente está enfocado al tema de seguridad, el tener obviamente un enfoque de software que esté completamente alineado a todas las estándares que se requieren a nivel administrativo de las empresas medianas o grandes empresas, ¿no? Y parte de lo que trabajamos aquí en conjunto con Lenovo, obviamente siendo la misma empresa... Hermanos. Exactamente, hermanos como tal. Fueron esos puntos, ¿no? Y aquí nada más me voy a extender un poquito más en esa parte. Entonces, estuvimos desarrollando junto con ellos todo lo que es el ThinkSheet que obviamente ellos también tienen ya de manera inicial para poder integrarlo en el teléfono celular y que va a permitirnos tener soluciones desde el poder asegurar que el sistema operativo esté actualizado a nivel de seguridad por cuatro años, ¿ok? Que es algo que realmente las empresas necesitan que siempre esté lo más nuevo por parte del sistema operativo implementado. Los parches. Los parches de seguridad. Exacto, cuatro años de eso más tres sistemas operativos pues garantizados a partir del lanzamiento. ¿Qué sucede ahí, no? Sucede que muchas veces las aplicaciones empresariales requieren de los mejores recursos disponibles o lo más nuevo para poder implementar de manera eficiente todos sus servicios. Y eso es lo que van a poder tener con este tipo de cuestiones. Eso aparte de seguridad, además ThinkSheet también incluye dentro de su servicio algunas herramientas para administración del dispositivo a través de MDMs para que puedan a lo mejor una persona encargada de IT dentro de la empresa decir estos productos van a tener este tipo de perfil de uso y sin siquiera utilizarlos, agregarlos cuando le llegue el paquete al usuario va a poder abrirlo, va a prenderlo y inmediatamente se va a configurar como lo que la empresa necesita. Todo tipo de cuestiones vienen dentro de lo que es las soluciones de ThinkSheet. Encripción, así como todo el tema de MotoKeySafe que es la parte de almacenamiento de llaves de seguridad dentro del teléfono a nivel hardware lo tenemos y una integración hacia la PC increíble. Ahora, me llama la atención ahorita que lo estamos viendo no sé si lo puedas mostrar el botón rojo ¿para qué funciona el botón rojo? Porque al final... Acordémonos de ese botón rojo típico y de nuevo de ThinkPad. Exacto, si ven el diseño es muy similar a lo que tenemos una laptop de una ThinkPad como lo podemos ver que es el mismo color y el icónico botón rojo que se tiene el trackpoint dentro de las máquinas aquí lo puedes programar para accesos directos para hacer accesos más rápidos pero como decía Armando la integración que se tiene no solamente a nivel de software sino de hardware, claro, por supuesto es... decíamos de la capa de seguridad de ThinkSheet ThinkSheet va desde ahora el smartphone pasando por las laptops hasta el centro de datos entonces esa es una integración natural para nosotros como Lenovo a nivel de seguridad que son capas de seguridad a nivel de hardware a nivel de software y todo el tema de gestión y un punto clave bueno, es el diseño con el que estamos trabajando muy similar a lo que hacemos con la línea ThinkPad que va a la innovación el diseño en conjunto y sobre todo dar una experiencia de usuario natural para cualquier persona De hecho, no se alcanza a ver pero al final la carcasa la parte de atrás es similar a Actos igual a los últimos modelos de la ThinkPad Exactamente y eso es algo que estamos segmentando para la parte empresarial siempre cuando hablamos o pensamos en Think es algo empresarial ThinkPad ThinkSheet en la parte de seguridad ThinkSystem ThinkServer para la parte de infraestructura y ahora el Lenovo ThinkFund by Motorola ¿Cuáles son las metas que tienen en este mercado? Cuéntenos un poquito obviamente seguramente es algo que están demandando cuáles son las metas para este primer año de este lanzamiento y cómo la gente puede llegar con ustedes y tener toda esta consultoría de todo el back que está que no es nada sencillo ¿no? Claro Bueno, mira estamos trabajando precisamente por un equipo que está dirigido a lo que es B2B ¿no? obviamente todos los canales específicamente de venta va a ser a través de distribuidores existirá una venta al empleado digo al empleado perdón no perdón a los consumidores a través de la página de Lenovo no sé por qué se me fue esa parte pero la intención aquí es bueno al empleado corporativo que lo va a utilizar ¿no? Claro es lo que te referías Exactamente y obviamente pues estamos trabajando precisamente en definir esa parte es el primer dispositivo que estamos lanzando para poder abarcar esta parte pero de nuevo con un enfoque empresarial único ¿no? que realmente vas a tener beneficios increíbles y nada más déjame nada más a meterme un poquito más en el tema del diseño que comentaba y que comentaban ustedes el equipo está hecho en la parte trasera con Kevlar ¿no? que realmente es un elemento que nos va a ayudar muchísimo para el tema de la duración aluminio 7000 en la parte exterior ¿cómo se llama? Gorilla Glass Corning Gorilla Glass Victus que es precisamente lo más lo más ¿un balazo? ¿un balazo? ¿un balazo? ya hay que quedarse problema alguno el teléfono está pero bueno entonces ¿al qué voy? a que al final del día todo el enfoque es corporativo obviamente ahorita los números como tal no nos traigo una disculpa pero la intención es poder enfocarnos en ese segmento y obviamente con un teléfono que realmente está enfocado a ese punto y que era necesario eso es indiscutible lamentablemente el tiempo se nos terminó sé que podemos hablar horas y horas de esta maravilla por ahí regresaremos seguramente para hablar un poquito de cómo podemos armar todo este proceso obviamente empresarial ahí quedamos nos vemos pronto y les agradecemos mucho ¿dónde pueden encontrar todos los detalles? bueno en la página de Lenovo www.lenov.com ahí básicamente van a poder encontrar absolutamente todos los detalles increíble pues continuamos aquí en Global IT no le cambien recuerden nos buscamos en todas nuestras redes sociales como Global IT Media estamos de vuelta en Global IT tecnología para todos mi querido Juan Carlos Amor ¿qué tal Adrián? pues bueno las criptomonedas es algo que toda la gente quiere ser partícipe quiere tener un porcentaje formas de comprarlas hay muchas ¿no es así? no 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 es definitivo yo creo que el tema de criptomonedas justo hoy está bastante caliente y para eso tenemos hoy aquí con nosotros a Javier Gamboa director de nuevos negocios en Truebit para que nos platique hacia dónde va el tema de criptomonedas y por qué deberíamos interesarnos en ello pues muchas gracias por la invitación un verdadero gusto estar en este programa y como bien dicen el tema de las criptomonedas al final se ha convertido en una tendencia global mucha gente dice moda pero no me gusta la palabra moda sino más bien creo que hoy en día toda la gente está buscando un lugar en donde poner un resguardo de valor y creo que han encontrado en las criptomonedas el lugar perfecto oye Javier la forma en que se está dando este boom porque eso sí podemos decir es un boom de la compra de acciones vemos de repente muchas en redes sociales ya salieron ahora sí que los expertos que de repente te llevan al chat al bot que según compra y demás y que sabemos que al final de cuentas no es tan seguro de hacerlo ¿cómo identificar esto? ¿cómo saber que la gente guiarla a comprar realmente criptomonedas o otros criptoactivos de una manera segura? pues mira es una muy buena pregunta y creo que hay muchas opciones la primera creo que tiene que ver con entender identificar el proyecto esto es como todo si vas a comprar una acción de una empresa cualquiera que no sea cripto pues debes de saber quién está detrás de dónde salen los fondos de inversión qué está pasando lo que se llama análisis fundamental el poder entender por qué voy a comprar una acción o sea si yo quisiera comprar Bitcoin entiendo que es una cripto que lleva desde el 2008 existiendo etcétera pero si hoy en día hay 23 criptomonedas y de pronto me dicen compra la criptomoneda X, Y, Y, Z pues yo le recomendaría a toda la gente que lo primero que tiene que hacer es justamente identificar uno qué hace esa criptomoneda porque todo el mundo cree que cripto es solamente ¿para qué sirve cripto? no sé pero va a subir entonces hay que identificar qué hace esa criptomoneda para saber en el futuro cuál podría ser justo ese futuro y la otra pues es identificar también qué sucede alrededor ya sabemos hay personajes como Elon Musk que de pronto pone un Twitter y dice Bitcoin va a bajar y todo el mundo vende entonces mueve el mercado porque a diferencia a diferencia del mundo de las acciones pues el mercado todavía es pequeño y esto hace que es muy fácil moverlo con un gran capital entonces hay que tener mucho cuidado en esto oye y en términos del uso de criptomonedas en México por ejemplo veo que recientemente ustedes entraron al esquema de Spey para transacciones entre los usuarios mexicanos y los bancos es correcto pero ¿cómo abona esto a la confianza que pueden tener los usuarios en criptomonedas? claro mira creo que algo bien importante es como sabes Spey al ser pues el sistema de transferencias bancarias del Banco de México siempre va a generar confianza creo que uno de los temas más que hacer una alianza es el cómo puedes tener una integración y creo que esta integración pues nos ayuda a que para la gente sea más fácil sea quien de aquí o quien de tu público no ha usado Spey alguna vez todo el mundo cuando le transfiere a un amigo te dice mándame un Spey entonces algo bien interesante es que justamente el hecho de poder hacer la compraventa de criptos a través de Spey pues lo hace muy sencillo y la gente no piensa que es algo distinto no piensa que es algo que pueda ser un staff al contrario lo ve como algo que usa todos los días entonces creo que eso lo hace muy accesible a toda la gente ¿podrías explicarnos cómo es que funciona ese proceso? es decir tenemos una moneda de curso normal en México que es el peso por Spey transferimos a cripto o cómo es que funciona esa parte ¿qué tipo de cambio lo toma o cómo? claro pues es muy simple o sea normalmente muchas plataformas lo que hacen es que tú tienes pesos en tu cuenta de banco y cuando te llega el exchange te llega a pesos y dentro del exchange pues tú las conviertes que es algo que se le llama hacer el swap que es convertir de moneda fiduciaria a una cripto en nuestro caso lo hacemos un poco distinto lo que hacemos es que cuando compras estos pesos desde tu cuenta del banco y la mandas al mundo cripto te llega automáticamente una cripto tenemos una stablecoin que es una moneda ligada con el peso mexicano que vale está a la par no es correcto decir que vale lo mismo sino está a la par es propia de Truebit ajá es propia de Truebit se llama MMXN y justamente lo que hacemos es que cuando compras pesos a través o bueno compras criptos a través de la cuenta del banco por Spey te llega a tu cuenta de Truebit criptomonedas directamente ya no tienes que hacer el swap ya no tienes que hacer nada pero vale lo mismo que un peso pero digital oye esa mencionaste algo que la gente creo que no toma en cuenta a la hora de invertir el famoso stablecoin creo que al final es algo que hablamos de monedas que al final si tiene pues un respaldo de algo fiduciario hablamos criptomonedas hay muchas me viene a la mente ahorita el amero que dijeron que según tenía estaba respaldada por inversiones ya fuera en este en inmobiliaria en minería y que eso es lo que le daba el valor claro en el caso de los stablecoins eso también genera o ayuda a crear confianza y saber a la gente que su inversión está bien o no si totalmente o sea una stablecoin al final puede estar respaldada en distintas monedas locales por ejemplo USDT o USDT que es propiedad de Tether que pues vale lo mismo que un dólar USDC propiedad de Circle que vale lo mismo que un dólar en el caso de MMXN vale lo mismo que un peso y que lo importante es que todas estas están respaldadas por una cuenta de la moneda legal a través de una cuenta de banco por decirlo de alguna forma entonces el usuario puede estar seguro que sus fondos existen que en el momento que los quiera retirar va a haber una cuenta que los soporta porque como bien lo comentabas a diferencia de una moneda que no es un stablecoin pues mucha gente se pregunta ¿y en qué se respalda? que esa ya es una pregunta ahí que podemos hablar tres horas podemos decir lo mismo del dólar en que está respaldada el dólar pero bueno ese es otro tema pero efectivamente las criptomonedas estables hacen que la gente por lo menos no se meta a la volatilidad ¿no? tú sabes algo bien importante es que por ejemplo hace un par de semanas Bitcoin en un solo día subió 30% entonces si no lo tienes respaldada en una moneda estable pues qué bueno que suba pero y si baja 30% pues vas a perder valor a tu inversión exacto oye este y en Javier y en términos de regulación ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido integrarse al SPEI considerando que la regulación todavía no está completamente establecida en México para el uso de criptomonedas? pues mira es una excelente pregunta porque justamente en 2018 en México salió algo que se llama la ley Fintech y bajo este esquema pues muchas empresas comenzaron a aplicar el tema regulatorio no es el caso de Truebit nosotros no somos parte de la ley Fintech sin embargo ha sido un proceso complicado que nos tomó más o menos dos años el poder nos regular para que SPEI y también tenemos por ejemplo una integración con Mercado Pago etcétera y este tipo de integraciones evidentemente necesitan que haya un respaldo pues tanto de Hacienda o del gobierno hay algo que se llama activos vulnerables donde entran las criptomonedas entonces muchos nos estamos apalancando de este esquema que sacó justamente Hacienda y el SAT oye Javier y finalmente ya casi para irnos ¿cómo los pueden localizar? ¿qué es lo que tú les recomendarías a la gente? y sobre todo ¿cómo acercarse a ustedes a Truebit? bueno por supuesto nos pueden seguir a través de todas las plataformas digitales estamos como Truebit también por supuesto tenemos nuestra página web que es Truebit.com y creo que algo bien interesante es pueden escribirnos a través de cualquiera de estos medios acérquense a nosotros les podemos asegurar que esto no es ninguna estafa ni algo que no está regulado al contrario yo siempre he pensado que el tema cripto como todos los nuevos esquemas al final tienes se presta mucho para que haya gente buena y gente mala siempre va a haber gente que te va a decir no yo te voy a ayudar y voy a hacer algo bueno por ti donde al final pues lo que intentan es estafarte entonces siempre les recomiendo que compren en los canales oficiales por favor vayan a la página de Truebit y ahí tenemos más de 80 activos pueden comprar desde Bitcoin Ethereum prácticamente cualquiera y pues creo que es la forma más fácil de hacerlo a través de un exchange establecido y por supuesto busquen que tengan regulaciones y no se les olvide que siempre para invertir hagan su propio análisis tomen sus propias decisiones y no se dejen llevar por lo que escuchan las redes sociales los youtubers etcétera que no es que estén mal pero creo que cada quien hay que tomar sus propios riesgos y decisiones y la máxima que al final de cuentas invierte lo que no vas a ocupar exactamente creo que es un tema también súper importante en el tema de las inversiones hay que pensar que ese dinero no hay que tomarlo en cuenta porque podrías perderlo nunca inviertas lo que no estás dispuesto a perder así es bueno nos podríamos seguir Javier pero agradecemos él fue Javier Gamboa director de nuevos proyectos de nuevos negocios para Truebit y bueno se nos acabó el tiempo JC gracias gracias por estar con nosotros en nombre de mis compañeros pues les deseamos que tengan una muy buena tarde nos vemos Música 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 Gracias por ver el video.